Mira esta planta, la verdad que no sé qué es, nunca la vi en mi vida y tampoco sé qué es lo que le están sacando de ahí, si es agua o es algún otro tipo de líquido, parece algo pegajoso. Contame en comentarios si sabes qué es esta planta. Este video me pareció súper útil y lo quiero compartir con vos, porque yo la verdad no sabía cómo consumir la flor del cardo, que es algo que hay en todos lados. Y ahora con este dedito, lo voy a probar. Mira, mucho cuidado, exactamente con un cuchillo todos los pinches. Dikenler var, bu şekilde alıyoruz. Sonra üzerinde tüylü bir yapı var, hemen çıkar zaten. Bueno, adentro queda la parte comestible. Mirá. Tengo que probar, eh. Decime en comentarios y lo vas a probar la próxima vez que veas una flor del cardo. Cosecha de girasoles, explícame por favor qué es lo que está haciendo esta persona. Corta la flor y la vuelve a clavar en la planta. ¿Por qué es que no se lo lleva directamente? Te lo pregunto desde la ignorancia. Decime si sabes. Mira lo que le acaba de pasar a este señor, que con lo que se acaba de encontrar comiéndose su sandía. ¿Qué harías vos en esta situación? A mí me llena de ternura este bichito. Mirá que bueno que está este invento. Le ponen esto alrededor de la planta y después de un tiempo lo sacan y se murieron todas las malezas. Yo creo que debe funcionar, aunque no creo que funcione tan bien. Pero la verdad que habría que probar esta idea. Dejame en comentarios si sabes por qué a este señor no le dieron una carretilla para juntar los tomates y tiene que andar así de un lado para el otro con un tacho. ¿Pero qué está haciendo? ¿Con la sopladora le da al fuego en el incendio? ¿Cómo puede ser? Hay una razón. ¿Vos sabés? Dejame en comentarios. Fijate cómo cae el polen de esa flor de tomate en el guante de la persona. Esto es muy importante, es la polinización de la flor de tomate. El tomate tiene flor auto polinizable. Eso quiere decir que la misma flor tiene macho y hembra. Entonces, vos tenés, acá estaría el polen y acá están los estigmas de la flor, que es la parte femenina. Hay cosas que pueden pasar que impidan que haya polinización. Por ejemplo, la temperatura. Si hace mucho frío o mucho calor, bueno, entonces este polen está como pegajoso y no cae así con esta facilidad. Y también te puede pasar que no haya nada que mueva la flor, por ejemplo el viento, entonces tampoco va a haber polinización. Por eso, cuando estás cultivando en un invernadero, por ejemplo, es importante que tengas algún mecanismo para mover la flor para que el polen pueda caer.